Este es Luis Mora Vargas durante su trabajo como chef en un restaurante en Dubái. Luis es un joven vecino de Pérez Celedón, quien por medio de su trabajo en la cocina ha permitido estar en varios países y demostrar sus artes culinarias. Su familia en el Cantón está orgullosa del trabajo que hace en ese país, pues esta noticia la hizo pública su tío Roberto Mora tras una publicación en la página rastronómada.com. Según contó a TV Sur Noticias, todo comenzó cuando era estudiante del Colegio Técnico Profesional de San Isidro, donde sacó un técnico medio en cocina y turismo. Luego comenzó a estudiar publicidad, pero se dio cuenta que no era lo suyo. De ahí empezó a laborar como ayudante de cocina en un restaurante en San José. Luego se fue a Perú a estudiar cocina y trabajó como cocinero. De ahí se desplazó a Brasil. Estando en Perú, también un chef de ahí se lo llevó a trabajar a Dubái. Estuve en esa escuela tan fuerte de cocina, que ahí me abrió las puertas para ir a Brasil. Antes de irme a Brasil estuve en un restaurante que se llamaba Barra Lima, que es el chef que ahorita estoy trabajando acá en Dubái. Entonces las vueltas de la vida son así, o sea, trabajé muy bien para una persona y él fue el que me trajo acá a Dubái. Entonces, estando en Dubái, aperturé tres restaurantes. Perdón, estando en Brasil, disculpame. Aperturé tres restaurantes. Todos muy buenos, la verdad, nos fue súper bien. Todo fue una bonita experiencia. O sea, y en ese tiempo tenía 24 años y ya estaba aperturado en tres restaurantes. Entonces, son cosas que uno no lo publica ni lo va a decir a nadie. Pero, o sea, uno viéndolo ahora, uno dice, pucha, a esa edad uno ya estaba en un mundo que es muy pesado para esa edad. O sea, estar rodeado de gente, atendiendo 170 personas en la noche. Este, y Brasil, y San Pablo, que es de las mayores capitales, ¿no? Firmó por dos años en un restaurante en Dubái, donde afirma que está aprendiendo mucho. Mi oferta, entonces ya yo me vengo y estoy con el chef que se llama John Evans, que es de Perú, y él dice que me da la oferta de ser como head chef. O sea, head chef es ya un cargo en el que ves toda la parte del área del restaurante, los cocineros, la parte de inventarios, la productividad. Ves, son muchos, o sea, divides mucho el cargo entre el chef ejecutivo y el head chef. Porque en sí el chef ejecutivo ve más cosas como estandarizadas, procesos, varias cosas que no da abasto a una sola persona, en sí, de una alta cocina. Entonces, por eso se debe dividir mucho en la organización de una cocina en sí, desde lo que es la parte del salón hasta la parte de la cocina. Entonces, bueno, me trae con este puesto a una cocina latina llamada Juan, que hasta el momento llevamos tres meses, dos meses la operación. Antes de irse a Dubái vino a Costa Rica, donde empezó un proyecto de cocina en el sector del Alto San Juan, donde espera trabajar de lleno los sabores de la cocina costarricense, un proyecto que poco a poco espera tener. Y empiezo a aventurarme con la cocina costarricense, los productos, muchas cosas que se han ido perdiendo. Y empiezo a involucrarme con mis abuelas, que gracias a Dios todavía están vivas, a rescatar recetas, a hacer cosas que también otros cocineros en Costa Rica están haciendo, pero a tratar de ayudar. En lo que más me gusta, o sea, en este aspecto, a tratar de crecer la zona sur, o sea, todo lo que es la región brunca, todo lo que es todo este lado, que muchas veces en Costa Rica nos dirigimos hacia el otro lado, o sea, hacia el Porcampo Az, no sé, hacia La Juela, hacia San Ramón, a Buenacaste. Entonces, todos estos lados le damos mucho valor, claro, porque tienen muchísimo valor, pero la zona sur es algo espectacular también, que tiene productos de primera, conocí productoras de miel. Este joven tiene muchas experiencias en diferentes países por medio de la cocina. Aquí vivo, sí, en Dubái vivo solo, o sea, hay otro lugar que se llama Abu Dhabi, que es como una hora y algo, que sí hay unos amigos de la familia, de mi papá, entonces, bueno, no los he podido visitar por tiempo, pero sí, eso sería. De ahí, de lo único que conozco más cercano es el chef con el que estoy ahorita trabajando. ¿Y contigo? No, de hecho que ya me he acostumbrado, porque en Brasil pasó lo mismo, y en Perú también, o sea, en Perú llegué sin conocer a nadie, en Brasil peor, era un idioma que jamás en mi vida sabía, ahora ya, gracias a Dios, ya sé hablar portugués, y bueno, de ahí poco a poco. En Brasil estuve dos años y medio, entonces también fue un reto muy bueno, interesante, y aprendí mucho de la cultura, de la gente, estuve en los carnavales, fue un súper de todo. Luis espera pronto volver a Costa Rica para dedicarse a lo suyo. Antes de ello, espere realizar un viaje por diferentes países. Gracias. 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 Gracias.